Como ya lo he mencionado antes, el maratón es quizá la prueba más representativa de los Juegos Olímpicos, por su significado histórico. Y he hablado de historias muy interesantes sobre este, pero creo que una que no puede faltar en estos videos es la del maratón del 2004. Ya saben, una que le costó la medalla de oro a Van der Ley de Lima. Antes de comenzar te recuerdo que te suscribas al canal y actives la campanita para recibir notificaciones y estos son los tiempos del deporte. Era la carrera del maratón masculino de Atenas 2004. Todo iba normal, como en cualquier otra edición. Y por ahí del kilómetro 36, Van der Ley de Lima de Brasil iba liderando la carrera. Todo indicaba que el sudamericano se llevaría la medalla de oro. Pero todo cambió cuando el ex sacerdote Cornelius Horan, de origen irlandés, burló a la seguridad del evento y se saltó la valla, empujando a Van der Ley fuera del carril. Incluso lo derribó. Pero el público ayudó a Van der Ley y detuvo a Horan para que evitara alcanzar a Van der Ley. A pesar de que el brasileño se volvió a reincorporar a la carrera, perdió valiosos segundos, mismos que lo quitaron del primer puesto. Pese al incidente, Van der Ley llegó feliz y orgulloso al estadio, terminando la carrera en tercer lugar. La plata fue para el estadounidense Mepke Flesgi, mientras que el oro se lo llevó el italiano Stefano Baldini. A pesar de no haber finalizado en primero, se ganó el amor del público, ya que fue ovacionado. Van der Ley explicaría más tarde que cuando ocurrió el incidente estaba asustado, porque no sabía si el loco traía un arma. Y con justa razón, yo juro que más de uno hubiera pensado lo mismo, ¿no? ¿Y quién era este tal Cornelius Hogan? Bueno, como ya lo mencioné, era un ex sacerdote que se hacía llamar a sí mismo profeta. Y es que cuando invadió la pista para derribar a Van der Ley, traía una pancarta colgando que decía, La segunda avenida está cerca, lo dice la Biblia. Incluso muchos llegaron a afirmar que estaba ebrio. Pero lo más curioso es que esta no era la primera vez que hacía algo similar. Y es que en el Grand Prix de Gran Bretaña, del 2003, se infiltró en la pista, igual con un mensaje religioso. Lean la Biblia, la Biblia siempre tiene razón. Obviamente fue arrestado. Pero después de lo de Atenas 2004, fue sentenciado a 12 meses de prisión por la justicia helénica. Pueden dejarme salir, pero seguiré desnudándome en el centro comercial. Y tiempo después pidió disculpas a Van der Ley. Pero el destino le hizo justicia a Van der Ley. Ya que más adelante fue galardonado con la famosa medalla Pierre de Coubertin. La cual ha sido entregada a un grupo muy selecto de personas que han mostrado el verdadero espíritu olímpico y deportividad. Algunos que han recibido esta presea han sido el alemán Luz Long o el checo Emil Zatopek. Y no solo eso, en los Juegos Olímpicos de Río 2016, el encendido de la antorcha estuvo a cargo de Van der Ley de Lima. Tal parece que ese bronce terminó sabiendo a oro. ¿Te gustó el video? Checa más contenido como este, déjanos tu comentario y te dejo mis redes sociales en la parte de la descripción.